¿Qué se puede esperar de que dirigentes departamentales y municipales como en San Pedro del Norte, San Francisco Cinco Pinos hijos de dirigentes sandinistas se han ido en estos días del país y andan buscando como declararse asilados políticos afuera partiendo y son dirigentes de la zona norte de Chinambea así hay un montón aquí también hay uno y se va a declarar asilados políticos entonces ¿qué pueden enseñar estos nuevos dirigentes cuando sus hijos hacen eso y ellos contribuyen para que se vayan? ¿Qué seguridad puede esperar de ese tipo de dirigentes con ese tipo de hijos? y que ellos les ayudan a que se vayan y eso nos está pasando entonces hay que revisarnos y volver a las raíces y no vengamos aquí a decir de que estamos en otros tiempos si estamos en otros tiempos estamos en mejores condiciones hay empresas que la manejan como nuevos ricos que pueden ayudar a mantener mejor el frente sanista con ese cachimbo millones y empresas que hay se les puede ayudar a compañeros que están lisiados y sin trabajo entonces con poco hay compañeros que andan mordiendo el leño en la calle al que abandonábamos herido antes y se le fusilaba igual es el compañero abandonarlo hoy al intemperie cuando hay capacidad para contribuir con esos compañeros nosotros promuevemos la unidad del frente sanista pero por convicción no una unidad por sumisión no una unidad que no 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 unidad Gracias por ver el video